¡Suscríbete al canal! Del barro corco, abortos cortos, circuitos, delitos, lobos Vuelvo a casa solo bajo la luz de farolas, focos Creo que nunca llegué a estar cuerdo Empato en el último suspiro como el Palermo Cuando creen que muerto aparezco Dentro de este desierto al que pertenezco, perezco Yo creo que nunca llegué a estar cuerdo Empato en el último suspiro como el Palermo Cuando creen que muerto aparezco Dentro de este desierto al que pertenezco, perezco Herviendo de la vida como un koski de cada trago Lo que he caminado en el barro de mi calzado Empujo trazado, pastado, juzgado, cazado Pesado, cocinado, confinado, desterrado Tira que cobija la ira que tiene como hija la sortija Una mija de heroína en la clavija molida Indigna, indigna de ningún paradigma Doctum ardiente calima Cantina, la colina, montañas que Dios lima Derriba la delima Con la soledad me abrazo y nunca más me solto Solene fotos roto en este coto donde el silencio es alboroto Del barro corco, abortos, cortocircuitos, delitos, lobos Vuelvo a casa solo bajo la luz de farolas, focos Naciones como direcciones hechos de acero Me quieren entre sus acreedores y no es para menos Si quieres mantenerme contento sigue siendo una zorra No puedes saber lo que me destroza, no conoces esta marmorra Volviendo a que lo opreso de lo que creo eterno La batería se agota pero no el veneno Necesitamos de la mentira para subir al invierno El diablo solo en el infierno se lima los muertos Volviendo a que lo opreso de lo que creo eterno La batería se agota pero no el veneno Necesitamos de la mentira para sobrevivir al invierno El diablo solo en el infierno se lima los cuernos Yo creo que nunca llegué a estar cuerdo Empato en el último suspiro como el palermo Cuando creen que muerto aparezco Dentro de este desierto al que pertenezco perezco Yo creo que nunca llegué a estar cuerdo Empato en el último suspiro como el palermo Cuando creen que muerto aparezco Dentro de este desierto al que pertenezco perezco Cuando vi luta permuto al difunto, el culto al burka busco Portajas que salan, exaltan el último suspiro incauto De un alma donde incauto máquinas autos Tago burto, extravío el hurto, el mundo diurno Vivo con frío, por lo mío confío en lo que escribo En lo que limo, la delción que practico desde ese limbo Hereje de esta vida, creyente de esta herida Cupido me odia, lo sé por esta trayectoria jodida La soledad me abrazó y nunca más me soltó Solene fotos roto en este cotón del silencio salboroto Del barro corto, abortos, cortocircuitos, delitos, lobos Vuelvo a casa solo bajo la luz de farolas, focos Canciones como direcciones, he hecho de acero Me quieren entre sus acreedores y no es para menos Si quieres mantenerme contento, sigues siendo una zorra No puedes saber lo que me destroza, no conoces esta marmota Volviendo a que lo preso de lo que creo eterno La batería se agota, pero no el veneno Precisamos de la mentira para sobrevivir al invierno El diablo son el infierno, se lima los cuernos Volviendo a que lo preso de lo que creo eterno La batería se agota, pero no el veneno Precisamos de la mentira para sobrevivir al invierno El diablo son el infierno, se lima los cuernos El diablo son el infierno, se lima los cuernos El diablo son el infierno, se lima los cuernos